Vamos a continuar, vamos a continuar en un programa, amigos, que se va a poner muy, muy caliente, porque hoy ha estado Barrabés, y Barrabés ha confirmado ante el juez que se reunió una vez con Sánchez Moncloa para tratar temas de innovación. Es increíble, o sea, la empresa de Barrabés, yo creo que será la empresa número 2000 de España, ¿y se va a reunir con Sánchez para hablar de temas de innovación? O para decirle, oye amigo, que yo le monto el máster a tu mujer, pero a ver cómo tú me lo recompensas. Tenemos al otro lado de Sky al señor Luis María Pardo. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues buenas noches y como siempre, muchas gracias por tenerme aquí. Si me dejas empezar con un titular, como hoy ha salido de Europa Press diciendo que Abascal no descarta pedir la imputación de Sánchez. No se preocupe que luego vamos a eso. Vamos primero con lo de Barrabés. No se adelante usted como Abascal, no se adelante, vaya pasito a pasito. ¿Qué opina de lo que ha dicho hoy Barrabés al juez, que se reunió con Sánchez para hablar de innovación? ¿Qué quieres que te diga? La innovación de la transformación digital de la sostenibilidad de la Agenda 2030, que lo que busca es, dentro de la economía, unos factores para el ecologismo económico. O sea, pues mira, que tienen un lenguaje que lo definiría el lenguaje del demonio. O sea, es que es, de verdad que yo me quedo asombrado, ¿no? Los ríos de dinero de los ciudadanos europeos que se van en impuestos para fomentar estos, es que ya no sé ni cómo denominarlos, no sé, chiringuitos, es que no sé cómo decirlo. O sea, el tirar el dinero público porque es público y según ellos no pertenece a nadie, pues es una auténtica vergüenza. La declaración de Barrabés, pues bueno, como siempre, yo me he enterado por la prensa, ¿no? Que ya es la segunda y lo que viene a decir, parece ser, por lo que he leído, que estaba más en su sitio, ¿no? Estaba más consciente de dónde estaba, que era la sede de un juzgado, aunque fuera por videoconferencia, y ha dado una serie de precisaciones de con quién se reunió, cómo se reunió y qué es lo que hizo y qué es lo que trató con el presidente del Gobierno. Bueno, presidente que el día de hoy ha tenido conocimiento de que IAG se ha retirado de la compra de Europa. O sea, yo no sé si esto está relacionado, Jesús, pero lo acaba de anunciar hoy. Claro que está. Que no habrá, que no habrá en el sumario del 41 para que sucedan estas cosas. Que no habrá. O sea, has puesto antes a Alegría, ¿no? Diciendo, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, pero Iberia ya no compra a Europa. Y claro que está relacionado porque Europa fue rescatada con dinero europeo y se está investigando ese rescate. Por lo tanto, fíjese si hay cosas y afectan. Gracias. Gracias.